Yo, el problema es que ya que yo estoy aquí, ya llego a aprovechar el viaje, ve, porque yo venía a hacerle una consulta con Lucho, porque yo todas las cosas que yo voy a hacer, yo se las consulto a él, porque bueno, usted sabe, estamos ya en vísperas de aquello, y entonces, yo estoy buscando trabajo, y no tengo suerte, mijo, no hay un trabajo que me dure una semana, y entonces, estaba caminando por ahí el otro día, y me encontré un hombre que se hizo amigo mío, y me dijo que bueno, que él me pudiera dar trabajo, que podía darme trabajo de bailarina en un go-go. Un go-go, un go-go, un go-go, ¿no? ¿Se dice go-go? Sí, sí, sí. Go-go, ajá, ajá, eso. Y entonces, yo sé que eso tiene tremenda mala reputación, de hecho, yo sé... Eso hablamos de la reputación, de las reputaciones de los go-go. Pero él me prometió que ahí lo único que yo tenía que hacer era un estrictice, que me tenía que quitar la ropa, y que él me prometía que a mí nadie me iba a tocar, que solamente era quitarme la ropa. Y entonces, yo quería venir a consultarles a ustedes, porque a ver si yo tengo condiciones para eso. Entonces, yo quería hacerles a ustedes un estrictice, ¿para qué? Porque, espérate, espérate, yo prefiero venir a pasar pena aquí, que estamos en familia. Que no dir allí a que me estén diciendo cosas, para que ustedes me digan si yo puedo hacer un estrictice. Me flipa. Ponme música. No, 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 aguájate. Ay, Dios mío. Me empiezo a quitar cosas así. Oye, esto es serio. Espérate, me empiezo a quitar cosas. En serio, me flipa. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Mira que me empiezo a quitar cosas. No, no. Y a mí me gusta, a mí me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a conversar. Llévatos a los conversarles, esto. Llévatos. Me flipa. No, no, no. Espérate un momento. Espérate, espérate.